Venimos a saludar el rey, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vida del bautismo cantaron los diseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mirá que ya amaneció. 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 Muchas gracias, coronel. Muchas gracias. Gracias. Gracias.